Con él, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Galeano, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Sí, más o menos. Sí, sí. Una forma de decir, ¿no? Sí. ¿Estuvieron con la reunión de Don Osvaldo hoy? Sí, hasta hace unos minutos. ¿Qué definieron? Estuvimos organizando dónde va a estar, he apostado al personal, dónde van a hacer los cortes, dónde van a estar diferentes puestos y demás. Bueno, reitero lo mismo que dije esta mañana para que después no diga que digo cosas y después no se las digo cuando tengo oportunidad, pero digo, todo bien con el show de Don Osvaldo, pero tratemos de que Don Osvaldo no nos perjudique con todo, me refiero no al show que va a perjudicar, digo que la ocupación de este evento descuide el resto de la seguridad de la ciudad, ¿no? No, el 80 al 90% del personal afectado a ese evento es de afuera, así que no tendría por qué interferir. Bueno, Méndez, ¿qué se sabe sobre el robo de la estación de servicio? Bueno, esto fue aproximadamente 4.25, donde estaba lo ampliado el lugar, ingresa una persona de sexo masculino, quien mediante inclinación de armas de fuego le pide algunos objetos, lo damnificado en virtud que uno de ellos lo conoce, se pensaba que era un chiste, hasta que se da cuenta que no, le sustrae 150 pesos en efectivo y un paquete de cierrichos. ¿150 pesos se llevó? Sí, y se retira del lugar. O sea, lo tenemos identificado tanto a él como a la persona que lo estaba esperando afuera, y estamos tratando de certificar de la persona que ingresó al hospital con una herida de arma de fuego, que iba junto a otro masculino. Estas cuatro personas estuvieron en una vivienda, estuvieron compartiendo una comida, no sé qué, y se ve que entre ellos ha habido un problema, así que estamos tratando de determinar que habría sido un tipo de ajuste de cuenta entre ellos. Pero bueno, tenemos... Ah, esto cambia totalmente la historia. Yo por eso hoy a la mañana cuando anunciábamos el hecho, sin por supuesto conocer todo esto que usted está diciendo ahora, decía que lo que se trataba de clarificar era la forma, porque, a ver, Méndez, yo no soy investigador, ni mucho menos, pero digo, a un determinado horario y a alguien que lo atraquen con una moto y le peguen un tiro en el pie, suena demasiado extraño, ¿no le parece? Digo, no digo que no pueda no ocurrir, ¿no? Pero había determinadas características muy similares, sobre todo cómo se desarrolló el robo a la estación de servicio. Sí, sí. Así que ya le digo, los autores... El autor, el que ingresó a la estación de servicio, lo tenemos identificado y el que lo estaba esperando afuera también. Y las cuatro personas estuvieron en un domicilio compartiendo momentos, no sé si de comida, ya le digo, y entre ellos, uno de ellos tendría inconveniente con la otra parte. Así que, posiblemente, lo del disparo vendría por ese tema, no con intenciones de robo. Fue en la esquina de Martín de Gainza y Avellaneda, ¿no? El disparo. Cuando nosotros vamos es Salguero y Fermín Roser. Ahí nos encontramos nosotros con la persona herida. El que andaba con él en moto no estaba. Había dos personas que le estaban medio asistiendo. Claro. Perdón, Martín de Gainza y Avellaneda. Ah, está bien, donde yo le había dicho. Sí, sí. Vendés, sé que no puede dar más datos sobre esto, pero este sujeto que está identificado, el que ingresa, ya tiene otros antecedentes, ¿verdad? Sí, sí. Ya estuvo detenido, de hecho. Sí, sí, le han hecho allanamiento, he estado involucrado en otros hechos en Portela. Sí, sí, lo recuerdo. Sí. Lo recuerdo. ¿Puede ser que estaban en una vivienda de la calle Pacheco de Melo? Puede ser. Ajá. ¿Y pudieron hablar con el herido? Estaba el instructor en el hospital, por eso ahora no tendríamos ningún tipo de duda de lo que habría ocurrido. En principio no habíamos podido entrevistarnos con él y desconocíamos la identidad del que iba con el herido porque prácticamente no se conocen, se conocen ahí en la reunión esa que estuvieron. Dios mío. Es verdad. Comisario, también un allanamiento ayer por la tarde. Sí, esto fue a raíz de una denuncia que fue realizada días atrás por un personal de seguridad local de expansión nocturna de aquí en Varadero. El allanamiento fue en José María Paz en 1885, donde se buscaba armas de fuego. Si bien la dirigencia rojo resultaba negativo, se continúa con la investigación. La persona denunciada no se encontraba en el lugar. Es un sujeto bastante conocido en esta ciudad, ¿verdad? Sí, aquí en Varadero muy conocido. ¿Puede ser que habías generado un enfrentamiento con los agentes de seguridad y que había exhibido un arma con lo que los había amenazado? Supuestamente sí, por eso a raíz de esto otorgaron la orden de allanamiento. Ayer también un accidente ahí en René Simón y Gascón. Sí, entre un Chevrolet Prima, el cual era conocido por un hombre de 94 años y una motocicleta guerrero aquí, guiada por una joven de 19 años. A raíz del choque, la joven sufrió deformidades en el brazo izquierdo con fractura y escorreciones múltiples en diferentes partes del cuerpo, principalmente en el pómulo, antebrazo y codo derecho. Bueno, si bien hay una fractura de por medio, son en principio lesiones de carácter leve. ¿Qué más pasó? Después, bueno, si bien iniciamos las presiones porque fue una femenina que circulaba en motocicleta en Santa María de Oro, en 1350 aproximadamente, se le cruzó un perro y, bueno, sufrió la caída y debió ser trasladada al hospital local sufriendo lesiones de carácter leve. Y hace minutos se hizo presente un agente que es en reparto aquí en Levaradero, que son de Mercedes. Sí. Habían dejado estacionado el vehículo con el cual distribuye la mercadería en Malaria y San Martín. Los dos empleados se bajaron y en el transcurso de escasos minutos al regresar contactó que le habían sustraído algunos elementos, entre ellos dinero en efectivo, tres celulares y documentación personal. Ajá. Sí, hablamos nosotros con el repartidor esta mañana pleno centro, ¿no? O sea, se meten adentro del camión y les llevan las cosas. Increíble. Sí. ¿Ha ocurrido algo más? Sí, después tomamos la situación de la motocicleta, ayer al Mediodía, donde su propietario es un hombre mayor de edad, la había dejado en San Martín y Amelín, es una Corben Energy 110 de color roja, la dejó con la llave de color dos caras, ingresó a un comercio que está en el lugar y cuando salió, contrató que se la habían sustraído. Sí. ¿Ha ocurrido algo más? Y después tomamos la denuncia de nuestra sustracción de una bicicleta. ¿En una vivienda? No, en el Consejo Escolar. Ah, acá enfrente. Fue entre las 13 y las 15, la había dejado con la respectiva linda, es una bicicleta de dama de color marrón. Sí. Y bueno, cuando salió del lugar, contrató que se la habían sustraído. Ajá. ¿A qué hora me dijo que fue esto? Entre las 13 y las 15 ha sido. ¿De ayer? De ayer, sí. Porque, se lo preguntaba, porque una señora esta mañana nos decía que su casa de calle René Simón le habían robado una bicicleta a Bayro, robado 26, no sé si se habrá hecho la denuncia. A lo mejor, sí, no sé, se le digo. Los estoy atendiendo, tengo bastante trabajo, los estoy atendiendo, puede ser que haya venido en este ratito que yo no estuve. No estuvo, claro. Pues ya. ¿Tiene algo más del parte? Sí. Que hayamos tomado intervención o incluido adoptaciones en estado de Alana. Y también le quería preguntar, ¿del Parque del Este tuvieron alguna noticia? Porque esta mañana nos comentaban de que habían ingresado a robar, no sé si algún funcionario se habrá acercado a hacer alguna denuncia. Estuvo presente una, no sé qué función cumple ahí en el Parque del Este porque el contacto del faltante no es el denunciante. Llegaron una desmalizadora que además tenemos identificado también el autor y hemos requerido alguna diligencia. O sea, está confirmado este hecho. Sí. Bueno, en la alarma de bomberos justo. El que denunció es el director de gestión de Ambiente. De Ambiente, el licenciado González. Sí, yo no menciono la identidad, pero sí es. Sí, sí. Por lo que nos habían contado esta mañana que había sido allí entre ayer y hoy por lo menos lo constataron, ¿no? Sí. Bueno, comisario, ¿algo más? No, queremos tener novedades con eso. El último hecho que han ocurrido así que estamos trabajando en eso. ¿Lo trasladaron a Catalano? No, ¿es cierto? Sí. ¿Y sabe por qué? No, no desconozco los motivos. A mí me sorprendió esta noticia. Ayer fue esto, ¿no? Sí, ayer a la tarde. Ajá. O sea, que no sabe los motivos. No, desconozco los motivos. ¿Y quién más veían en su reemplazo? Hasta el momento, nadie. Ajá. O sea, sigue, digamos, Martínez y usted y Fioravanti. Sí. Le mando un abrazo, gracias, ¿eh? Que tenga buen día. Gracias, igualmente. La palabra del subcomisario Mario Méndez, hablando con nosotros, bueno, confirmando la mayoría de los hechos que teníamos. Así que, y también ahí con el toque de sirena, el móvil está cerca ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Están cerca del cuartel de bomberos? Ah, bueno. Así que ahí vamos a tener ya una precisión instantánea de la noticia. ¿Les parece que avancemos un poquito más, chicos? Avanzamos. Fábrica de ladrillos de Ángel y Manuel César Ego. Venta por mayor y menor.